Vinieron amigas a comer a casa, así que dije, voy a preparar el postre. 200 ml de crema con 30 de azúcar y licencia de vainilla. 200 gramos de mascarpone, batís todo. Hora de la degustación, increíble. Ahora hacemos el café. Obviamente después de hacer esto se están dando cuenta qué postre voy a hacer. Así es, hacemos un tiramisú, pero versión express. Al café le agregás un poquito de alcohol y ahora es hora de armar las copitas de tiramisú. Vainillas cortadas, las mojás con el café, le pones la crema, un poco de chocolate y picado. Más vainillas por encima, café, la crema, bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la capa de arriba. Terminás con crema, cacao amargo que le da el toque. Y te quedó esta copa tiramisú super express que es re fácil de hacer y no saben lo rico que queda. Hacetela que no te vas a arrepentir.